Muy buenos días, hoy les propongo que dediquemos nuestra reflexión al cerebro porque es el órgano que más tiene que ver con nuestra felicidad. Resulta que el cerebro, dentro de sus muchas particularidades, tiene una que me llama la atención. Le encanta, pero le fascina la autocompasión, o en otras palabras, decirse ahí pobrecito. Y se lo digo porque cuando nosotros estamos teniendo un dolor, la mayoría de nosotros lucha duro por recuperar su bienestar. Eso es cierto, pero lo que quiero decirle hoy es que es tan importante dar esa lucha como admitir que el dolor ya pasó. Admitir que usted está ya curado. Entonces mi propuesta de hoy, ¿cuál es? Pues que se mire el ombligo porque es perfectamente posible que en este momento usted esté siendo mucho más feliz de lo que creía que era. Muy buenos días.